Hola a todos, bienvenidos a mi canal, un nuevo video, un nuevo mazo El Bicycle Stickman Vamos a revisar la caja, el empaque, la parte exterior Bicycle Tour Set Since 1885 Stickman Come to Play Sword Action Esta es la parte de frente Color rojo con negro y diferentes dibujitos del Stickman En todo el contorno de la caja Air Cushion Finish Made in USA Me trae la pica, trae un muñequito de Sword de Stickman De otro lado, Stickman Con otro muñequito Parte inferior Y la parte superior Dice Standard Playing Cards Seguridad La parte posterior, la parte trasera Vemos que dice una leyenda Que son decks de colección Con diferentes animaciones Ahí está Dice el texto de abajo Mira como el Stickman Viene la vida cuando flipeas Todas las cartas Este único deck De cartas Ahí está Dice que si nosotros Pasamos el dedo por las cartas Refleamos las cartas Vuelve a la vida los muñequitos Ahorita vamos a verlo El diseño de la parte posterior Y la parte de enfrente de las cartas Bien Vamos a las cartas Revisamos La tapa, la solapa de la tapa Trae un muñequito Las dos solapitas también traen No hay interior nada Ok De inicio vienen dos Jokers El primer Joker montado en la bicicleta Con un fondo amarillo con rojo Es como vino Algo así Joker La J Trae un punto azul en la parte superior Negra La O y la E son rojas Trae un número de serie yo creo Es un Arlequin Con una corona en la mano Y en la parte inferior de la rueda Dice Stickman Ok Primer Joker Segundo Joker es diferente Trae Un patrón de fondo de colores Amarillo con rojo Y diferentes Stickmans Con sombreros Coronas Y sombrero de Arlequin o de Buffon Ahí está Pasamos Buscamos la publicidad Ok Trae publicidad Y Todas las posiciones de Espada yo creo Ahí está Aprovecho para mostrarles el dorso Negro con Como con cobrizo dorado Algo así Como Bronce o cobre Algo así Muchos muñequitos Stickman Ok Pasamos a las de picas Las de picas En su diseño Una pica Con un fondo De un Stickman Y aquí están Los muñequitos Que decían En la caja Que cobran vida Cuando Refriamos En un momento Lo vamos a ver Bicycle Goldsins 1885 Y las demás cartas del palo Son exactamente Las mismas A excepción Que traen En las orillas Los muñequitos El Jack El Jack de picas La reina Y el rey Diamantes La misma figura Para el Jack Para la reina Y para el rey Lo mismo Con Tréboles Aquí están Y todas Con sus Respectivos muñequitos En las orillas Los colores Son los mismos Ok Y bien Vamos a ver Si podemos ver Lo Que cobre vida A ver si se alcanza Apreciar Ahí está Los muñequitos En acción Curioso Listo Ok Pasamos a Abanico de frente No cambia mucho A las tradicionales De dorso Está muy llamativo La verdad Muy muy llamativo Me gusta A mi parecer Es muy Muy bonito Vamos a ver El doble fan Definitivamente El doble fan Es algo que Tengo que Que practicar Pero por Cuestiones de tiempo La verdad Que Esto es más No es posible Esta se dejó Olvídenlo Olvídenlo La verdad Que Hasta pena Me da mostrarlo Ok El segundo intento Veamos A ver si A ver si sale Estas farras No muy me van Ahí está Double fan Y bien Estas han sido Las Bicycle Stickman Espero les haya gustado Suscríbanse Me gusta Dejen sus comentarios Hasta el próximo Tech Review Chao Chau Chau